Bien, son las 11 de la mañana con 33 minutos. Nuevamente estamos junto a Conexión Pública y hemos invitado en esta oportunidad a Gustavo Jaury, quien es gerente general de la Cámara de Comercio de Bolivia. A quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar sobre las proyecciones económicas del país para el 2021 en este contexto ya de elecciones generales. Gustavo, bienvenido a Conexión Pública. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Buenos días, Isabel. Buenos días, Johnny, y a toda la audiencia de Conexión Pública. Realmente es un placer estar acá y, bueno, esperamos responder las preguntas que vayan surgiendo. Claro que sí. Dentro de lo que es la pandemia, también la salud ha sido una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido a nivel mundial y a nivel nacional, el impacto que ha causado. Pero otro de los factores a los cuales ha determinado también un impacto muy importante y fuerte es la economía en el país. De acuerdo a una entrevista que tú realizaste, Gustavo, has mencionado que las exportaciones en el país han caído más del 28% y las importaciones también han caído más del 35% hasta agosto de este año. ¿Eso qué significa en números? ¿Eso qué significa para el país en cuanto a la producción y al movimiento económico que se genera? Bueno, definitivamente algo importante con lo cual comenzar es el hecho de que han confluido tres crisis complicadas en el país. Y digo tres porque hay una en particular que es algo de Bolivia nada más. Sabemos que la pandemia, por un lado, la crisis sanitaria es a nivel mundial, a Bolivia le ha caído de igual forma. En el caso de la crisis económica, bueno, veníamos de una aceleración económica inicialmente y después en una recesión económica a nivel mundial y para Bolivia pues eso también ha significado una recesión importante. Y finalmente lo que es particular es la crisis política que vive nuestro país desde el año pasado, lo que pasó en octubre y noviembre, y bueno, eso ha ido sumando una tercera crisis, lo cual, confluidas las tres, efectivamente ha afectado mucho a la economía nacional. Sí, el comercio exterior, como tú lo decías, ha sufrido, tenemos datos justamente de enero a agosto y los comparamos con el mismo periodo de la gestión 2019, y efectivamente las importaciones han decrecido, han caído en un 35.4%. Eso significa que hemos importado aproximadamente 2.300 millones de dólares menos que el mismo periodo del año pasado. Asimismo, eso en cuanto a las exportaciones, de igual forma también han caído, nuestras exportaciones han caído en un 28.5%, eso significa aproximadamente 1.600 millones de dólares menos que hemos exportado en valor respecto al año pasado. Y esto nos ha dado como un resultado en la balanza comercial deficitario de 30 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa menos ingresos para el país. Ya escuchábamos hace aproximadamente un mes al ministro de Economía, al ex ministro de Economía, ahora es el ex ministro, el señor Óscar Ortiz, quien mencionaba que el Estado, las finanzas públicas estaban con un déficit fiscal, o sea, con una pérdida de aproximadamente 20.000 millones de bolivianos. Y eso justamente responde en gran parte a esa dinámica económica que se ha perdido en Bolivia. Al haber menos exportaciones, el Estado percibe menos ingresos. Al haber menos importaciones, también el Estado pierde menos ingresos, porque las importaciones tienen un arancel, en muchos de los casos, y obviamente esos aranceles son tributos que el Estado percibe. Adicionalmente, eso es a nivel comercio exterior, pero adicionalmente la dinámica económica también se ha parado. Ustedes saben que hemos tenido desde finales de marzo hasta finales de mayo, una cuarentena rígida, después han venido cuarentenas flexibles, dinámicas, con diferentes modalidades, pero finalmente lo que hacían era obviamente parar la dinámica económica de las diferentes actividades en los diferentes sectores. Entonces, al pararse esa actividad privada, lo que ha generado también es que las contribuciones que hace el sector formal al Estado a través del pago de tributos, también se hayan parado. Estamos hablando de que, por datos que tenemos, las contribuciones tributarias al mes de agosto, más o menos en promedio, habría disminuido en un 30%, porque es el sector formal el que contribuye justamente con tributos y también con empleo. Y finalmente, hablando del empleo, ese es el tercer efecto complicado, que por supuesto además lo siente la población, es el hecho de que la tasa de desocupación en el país, para que nos demos cuenta, que había concluido a diciembre del 2019 con una tasa de 4.8, cercana al 5% aproximadamente, al mes de julio, que es el último dato que tenemos, estaba alrededor de 11.8, es decir, estaba en camino de triplicarse. Y esa tasa de desocupación básicamente lo que mide es las personas que no tienen una ocupación, un empleo formal. Entonces, definitivamente, pues el panorama es complicado y la Cámara Nacional de Comercio, ya allá en el mes de abril, cuando estábamos iniciando recién la cuarentena rígida, pues obviamente lo que hicimos es proponer al Gobierno Nacional algunas medidas que eran importantes, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El gobierno tenía que ver no solamente las medidas de corto plazo, no solamente las medidas sanitarias, sino nosotros ya un poco pensamos en que se iba a dar esto, de que la economía iba a sobrepasar incluso la salud, es decir, la preocupación de hoy en día de las personas ya no es tanto la salud, es más importante la economía, porque obviamente con eso subsisten. Y tenemos una economía sumamente informal, estamos hablando de que la actividad informal en Bolivia está alrededor del 70%, lo cual obviamente es complicado, es decir, solamente tenemos una proporción, una porción del 30% de la economía nacional, que es la que aporta con sus tributos, de los que hablábamos que han caído, un 30% en promedio, y también contribuyen con empleos formales. Entonces, definitivamente es desalentadora ese panorama y lo que se ha hecho es tomar, se han tomado algunas medidas por parte del gobierno, coordinadas con las organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, sin embargo, vemos insuficientes y en muchos de los casos la oportunidad es lo que ha fallado. Recién las dos primeras medidas económicas que se tomaron allá a mediados del mes de mayo, deben recordar, cuando sacaron dos financiamientos para las micro y pequeñas empresas, pues era ya un poco tarde, estaba concluyendo la cuarentena rígida, era necesario que en el mes de abril se lance y no necesariamente como financiamientos, porque recordemos que esos dos financiamientos que han ido dirigidos al sector de la micro y pequeña empresa, pues definitivamente no han tenido el alcance y el impacto necesarios, básicamente por el hecho de que las micro y pequeñas empresas en Bolivia no tienen la garantía y el sustento para acceder al financiamiento. Después, ya en el mes de junio, se ha lanzado el Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que ha sido también algo que hemos sugerido nosotros en abril, y que ya hablaba de fondos de garantía. Se han creado fondos de garantía y esos fondos de garantía sí, obviamente por sus características, hacen que el Estado sea el garante de esas pequeñas empresas. Entonces, era muy interesante, pero lamentablemente tampoco han sido al 100% implementados, porque ya ahí se frenaron la habilitación de recursos por parte del órgano legislativo, lo cual obviamente hizo que la implementación de esos fondos no se dé al 100%. Entonces, ya han habido conflictos de orden político en ese momento. Así está el panorama, esperamos que vaya mejorando. Mucha gente pregunta cuándo es que se va a reactivar la economía en el país. Es muy complicado, porque no se puede predecir, porque todavía no se sabe cuándo va a concluir la pandemia a nivel mundial. Entonces, es muy difícil. La Organización Mundial del Comercio establece que más o menos en el primer trimestre del 2021 se podría estar dando una reactivación a nivel mundial, por los primeros pasos. Pero no olvidemos que en economías emergentes, como es Bolivia, eso puede tardar un poco más. Nosotros proyectamos que si se diera este año la vacuna, posiblemente recién en el segundo semestre del 2021 estaríamos tratando de ver de reactivar la economía en el país, y eso va a depender también de las medidas que vaya a asumir el nuevo gobierno que tengamos y el modelo económico que vaya a implementar en este país. Es importante lo que has mencionado, y realmente preocupa el crecimiento de lo que es el comercio informal a nivel Bolivia. Se ha visto que mucha gente ha quedado sin trabajo y lo han tomado muchos como un desafío y como emprendimientos nuevos que se iban a realizar. Efectivamente, sí hay emprendimientos nuevos, pero que son muy chiquitos, se hacen en hogar, son más para subsistencia y no tienen un soporte y no tienen la tributación correspondiente que tú has mencionado, que eso hace también el soporte económico de un país productivo. Entonces, ¿qué es lo que se va a esperar después del 18 de octubre? El que vaya a ser presidente del país, ¿qué país va a recibir? Ahora, tú has mencionado también que como Cámara Nacional de Comercio ustedes han propuesto ciertas iniciativas que lamentablemente ni se han llevado a cabo y las han realizado, sí, de alguna manera, ya a destiempo, ¿verdad? Y en este momento ya el actual gobierno no puede hacer nada ya sobre esta situación, sino deja a futuro una carga para el siguiente gobierno. ¿Qué quisiéramos que nos las explique? ¿Qué país se va a recibir el siguiente gobierno? Bueno, el panorama, como les he explicado, es un panorama complicado, desalentador, eso es lo que va a recibir el próximo gobierno y básicamente va a tener un reto muy importante. Eso lo hemos mencionado y que les comento que hemos tenido a todos los principales candidatos que están hoy por hoy jugando por la presidencia del país, los hemos tenido en el directorio de la Cámara Nacional de Comercio, hemos escuchado sus propuestas y también hemos articulado cuáles son las sugerencias que vienen de parte del sector. Y básicamente es un reto muy importante. El primero es el hecho de que hay que cambiar el modelo económico que tiene Bolivia. Hemos tenido aproximadamente 14 años de un modelo económico en el cual se apostaba por la inversión pública, ustedes lo saben muy bien, y se ha más bien debilitado mucho la inversión privada. ¿A través de qué? De altas regulaciones. Teníamos una alta regulación al sector privado en temas tributarios, en temas laborales, en temas financieros y en temas sectoriales. Entonces, al haberse debilitado a ese sector, por supuesto, lo que necesitaríamos ahora es reactivar ese sector. Y ese sector básicamente lo que necesita es incentivos. Incentivos en esos cuatro ámbitos, tributario, laboral, financiero y sectorial, que permitan justamente que se pueda mantener y sostener e incluso crecer en el tiempo. Porque algo que nos hemos dado cuenta de esta emergencia es el hecho de que el sector público depende finalmente de la actividad privada. Es decir, al haber habido esta emergencia, esta crisis, se han caído las contribuciones al Estado, se han caído la generación de nuevos empleos, porque es el sector privado, el motor de la economía, que genera justamente aquello. Era muy difícil hacer entender esto al pasado gobierno, hay que ser muy francos. Esto lo hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo atrás, pero lamentablemente no se ha apostado por esa propuesta. Y creemos que el próximo gobierno definitivamente tiene que apostar por el sector privado. Generar que ese 30% del que hablábamos se vaya revirtiendo, porque la actividad informal, lamentablemente, que ha sido muy fomentada por el anterior gobierno, es la que no te genera ni contribución al Estado a través de tributos, ni te genera tampoco fuentes de empleo. Entonces, definitivamente así va a ser muy difícil poder reactivar. Entonces necesitas, esto es como una rueda que todos los engranajes tienen que estar en su lugar para que pueda rodar y pueda funcionar bien. Entonces, para cuidar incluso y fortalecer las finanzas públicas, hoy por hoy, que no son las mejores, porque hemos pasado ya de, hemos pasado de esa etapa de abundancia, de grandes ingresos para el Estado, cuando hemos llegado a más o menos hasta el 2013, con ingresos por el tema del gas, que tenía un precio indexado al barril de petróleo, que ha llegado hasta 150 dólares. Cosa que es una realidad que va a ser muy difícil apostarle de aquí a los próximos años. Entonces, tenemos que cambiar ese modelo económico, tenemos que cambiar la matriz también del comercio exterior del que hablábamos hace un momento. Nuestras exportaciones, para que lo sepan, tenemos en estructura un 80% de exportaciones tradicionales, es decir, dependemos 80% de la exportación de gas y minerales y materias primas, y solamente un 20% de exportaciones no tradicionales. Entonces, también ahí hay una matriz que hay que cambiar. Los países hoy por hoy están apostando mucho por la exportación de servicios, es un ámbito que ya lo hemos mencionado también y lo hemos propuesto al gobierno, que debe ser fomentado. Se tiene que hacer un análisis sectorial y regional, romper las asimetrías que existen a nivel regional en el país. No olvidemos que entre Santa Cruz y La Paz, sumado a Cochabamba, que es el eje central, tenemos aproximadamente el 70% de contribución al Producto Interno Bruto. Es decir, el resto del país no aporta al Producto Interno Bruto. Y no porque no quieran, porque simplemente es que lo que hay que hacer es también generar las condiciones necesarias para que la gente invierta. Y eso tiene que ser a través de la determinación de potencialidades de esas regiones. Existen demasiadas asimetrías. Entonces, nosotros lo que proponemos, y ya lo hemos propuesto, es el hecho de que el próximo gobierno tiene que hacer un análisis de cuáles son esas potencialidades regionales y en qué sectores, y ahí crear justamente esas regulaciones que puedan hacer competitivos esos sectores en esas regiones. Y eso, por supuesto, va a tomar tiempo, pero creemos que hay que dar los primeros pasos porque de otra forma va a ser muy difícil que se pueda reactivar y se pueden venir tiempos mucho más difíciles que los que estamos viviendo hoy. Johnny, adelante. Gracias por venir al programa Conexión Pública por Radio Universitaria San Andrés y estamos saliendo en directo por las redes sociales. Gustavo, realmente nos estás presentando un panorama bastante difícil de aquí en adelante porque, por un lado, tenemos un déficit fiscal fuerte, tenemos bajos de ingresos en las reservas internacionales, tenemos también un problema de, sobre todo, de lo que es gestión en el aporte a las empresas públicas, las cuales también están deficitarias, ahí se está generando grandes sesgos, se puede decir. En este caso, has propuesto algo muy interesante, se deben hacer ajustes al modelo económico porque durante este tiempo del gobierno del MAS, o sea, los 14 años, se ha mirado desde el enfoque más centralista, donde se ha dado mayor impacto, por ejemplo, a la inversión en las empresas públicas y el Estado, en realidad, era el planificador y el regulador. Tú lo has manifestado, eso debe cambiar, porque se debe dar paso a que exista mayor motivación hacia los emprendimientos privados, hacia las empresas privadas. Es verdad, siempre debe ser bajo ese objetivo de un equilibrio que el Estado debe mirar. En estas condiciones, realmente, el problema está en que a partir del próximo año van a empezar los problemas. Tal es el caso de que ya muchas instituciones, como, por ejemplo, la universidad, está empezando a gastar los dineros que vienen por hidrocarburos en el pago, por ejemplo, del gasto corriente, pagar sueldos. Eso significa que ya hay una alerta roja en el sentido de que realmente estamos en una etapa muy difícil para captar recursos. En este panorama tan un poco de incertidumbre, y tú sabes que el tema económico es fundamental, ¿qué básicamente debe plantearse? Debe plantearse esa mirada de reducir un poco el intervencionismo, se puede decir, del Estado en la cuestión económica y plantear sobre todo la parte de la iniciativa privada. Pero, ¿qué políticas más específicas, más concretas debería darse en este caso? Porque de lo que se trata es generar mayor exportación. Claro que también las importaciones son efectivas en un mundo tan globalizado donde el comercio internacional es importante. Mi pregunta va, ¿qué pasos trascendentales se debe en este momento tocar para que efectivamente un poco activemos la actividad económica en nuestro país? Hay políticas públicas así un poco más claras y trascendentes para reactivar justamente nuestro momento económico. Gustavo. Así es, Johnny. A ver, algo importante de entender es que el clima para invertir en Bolivia es un clima no adecuado. ¿Por qué? Y eso lo digo porque lo hemos venido diciendo desde allá por el 2013 e incluso un poco antes. Porque lamentablemente existe un ámbito de sobre-regulación a la inversión privada. Entonces, cuando existe esa sobre-regulación, por supuesto, pues, que para el emprendedor, para los empresarios grandes, medianos, pequeños, nacionales e internacionales, pues no es atractivo poder invertir. Entonces, ese desmantelamiento de esa estructura regulatoria es la que hay que cambiar. Y básicamente, ¿en qué ámbitos? Lo decía, es en el tema tributario, es decir, hay que generar normativa, a partir, obviamente, del próximo gobierno, sabemos que tienen que generarse consensos y demás, y coordinación entre los órganos, legislativo y ejecutivo, generar esos consensos y generar nueva normativa que en vez de ahuyentar las inversiones de los nacionales y de los extranjeros que quieren invertir en Bolivia, más bien atraigamos. Entonces, esos incentivos tributarios, los incentivos laborales, existe una sobre regulación en el ámbito laboral, y ustedes saben muy bien que la desvinculación, por ejemplo, así sea por razones probadas, es muy complicado, ha sido muy complicado para el sector formal, entonces hay que generar otro tipo de regulación, modernizar nuestra legislación laboral, porque además, y esta emergencia nos lo ha mostrado, existen nuevas formas de contratos laborales, de relación obrero-patronal, entonces, justamente, hay que tratar de modernizarnos a las nuevas situaciones que se pueden presentar, como es la emergencia sanitaria. En el tema financiero, acceso a financiamiento, hoy por hoy veamos que, tanto informales como formales, es decir, aquí no ha habido diferencia entre el 70 y el 30, si el 100% se ha visto sin liquidez, pero lamentablemente un informal tampoco, pues puede acceder a financiamiento, porque es justamente es informal, entonces ahí, nosotros hemos planteado que es una oportunidad que se presenta por esta emergencia, porque hasta en la crisis hay oportunidades, de poder formalizar ese 70%, es decir, atraerlos a este otro lado de la formalidad, para mostrándoles cuáles son los beneficios, justamente, que pueden hacer, entre encontrar financiamiento, tener soporte, capacitación, bueno, hay varios beneficios de ser formales, y justamente las regulaciones sectoriales, cuando hablamos de regulación sectorial, hablamos de algunos sectores particularmente, es decir, en el área de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene su propia regulación, el área minera tiene su propia regulación, además de las otras tres, es decir, no es que es eso y ya no las otras tres, es decir, son sus propias regulaciones, más las otras tres regulaciones, entonces, lo que hay que tratar es justamente, en este tiempo, en miras de la reactivación, generar esa normativa, que nos permita, desregular, lo tan regulado que está nuestro mercado, y poder generar condiciones necesarias, para atraer, primero, a los emprendedores, y capitales nacionales, y también a los extranjeros, no olvidemos que los indicadores, por ejemplo, de inversión extranjera directa, solamente si vemos de los últimos años, son prácticamente nulos, es decir, respecto a la región, Paraguay, que nunca, por ejemplo, estuvo con indicadores superiores a Bolivia, nos ha pasado, pero por encima, ellos atraen mucha inversión extranjera, entonces, no hemos atraído, no hemos atraído nuevos capitales, porque nos sentíamos fortalecidos, como Estado, porque teníamos abundancia, en su momento, y nos creíamos autosuficientes, y por eso es que, no se han generado también, nuevos empleos, tenemos que atraer, a los grandes capitales extranjeros, muchos bolivianos, y eso les comento, también es un dato, muchos bolivianos, al no ver este clima de inversión, adecuado en Bolivia, han sacado sus capitales, a otros países, Paraguay, Uruguay, hablando solamente de la región, entonces, también tendremos que, a partir de esa generación, de un clima adecuado de inversión, podemos repatriar, esos capitales también a Bolivia, que va a ser algo muy importante, básicamente está ahí, es desmantelar, el sistema regulatorio, que es muy pesado, hoy por hoy, para la inversión, y generar más bien, a partir de ese análisis, que les decía, regional, y sectorial, generar potencialidades, tenemos, solo por dar un ejemplo, Cochabamba, Cochabamba, tiene un ecosistema, en cuanto a, lo que es desarrollo de software, economía 4.0, muy interesante, todos estos, se han generado, alrededor de una gran industria, que se llama, Halasoft, y lamentablemente, pero, no tienen incentivos, para poder desarrollarse, entonces, creo que, lo que hay que generar, es condiciones, incluso regionales, es decir, el que invierte, en esta región, Cochabamba, por disponer, siguiendo con el ejemplo, tendrá, ya no pagará, un IVA de 13%, pagará un IVA, de 8%, durante los primeros 5 años, entonces, ese tipo de cosas, va a incentivar, que la gente se dedique, y se genere, además, un ecosistema, muy interesante, alrededor, de una potencialidad, o dos potencialidades, muy concretas, en las regiones, lo mismo, Tarifa, porque vemos, que hoy por hoy, el tema de las contribuciones, por ejemplo, en lo que hace a atributos, casi todo está concentrado, en el eje central, entonces, hay que desconcentrar, porque también, las otras regiones, tienen que desarrollarse, porque son al final, parte de Bolivia. Muy bien, Gustavo, creo que ha sido muy clara, sí, la explicación, que nos has dado, con respecto, al panorama nacional, y cómo va desarrollándose, la economía, y qué país, va a recibir, el siguiente presidente, a partir del 18, de octubre, Johnny, si tienes algo más que decir. No, realmente, le agradecemos, a Gustavo Jauregui, que es gerente general, de la Cámara Nacional, de Comercio, realmente, nos has orientado, estás informando, a nuestras audiencias, y a los públicos, de las redes sociales, respecto, a la dramática situación, en la que nos encontramos, en el tema económico, en el país, suponemos, que te vamos a estar llamando, por favor, para que nos puedas, seguir informando, y sobre todo, orientando, a los varios sectores, y a nuestra población, que realmente requiere, este tipo de datos. Bueno, hemos terminado, con el programa, Conexión Pública, nos volvemos a encontrar, la próxima semana, muchísimas gracias, buen fin de semana. Gustavo, hasta pronto. Gracias Isabel, gracias Johnny, gracias a todos los audiencias. Bonito fin de semana, para todos. Hasta luego.